muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile en esta ocasión os traigo este vídeo porque han metido una nueva actualización han metido cositas nuevas y ha entrado la primer arma o skin legendaria vale vamos a verla vamos a ver cositas vale esto se consigue esto se consigue con el holiday draw o sorteo el sorteo de vacaciones o como lo quieran llamar vale yo en mi mente no está comprarlo vale en mi mente no está comprarlo porque sería un milagro que nos tocara si este vídeo recibe mucho apoyo es decir si recibe 20 like me gasto toda la pasta hasta conseguir el arma legendaria todo dejo 20 light y consigo el puto arma legendaria sino nada vamos a esto es el evento que os quería enseñar os quería enseñar la actualización completa vale tenemos el holy draw y ahora tenemos dos cositas nuevas que han metido vale digamos un holograma vale una nueva una nueva clase que han metido en el battle royal que se consigue muy fácil vale simplemente jugando una partida jugando cuatro partidas jugando ocho partidas usando la habilidad en una vez usando la habilidad cuatro veces usando la habilidad diez veces que esto yo lo que os aconsejo es que vayáis a los puntos morados que os dan un plus digamos de la clase vale quedando dos veces en el top 10 quedando cuatro veces en el top 10 vale y matando a ocho en el battle royal matando a 20 en el battle royal y logrando de tres veces este la primera parte que os quería enseñar vale se acaban nueve días yo hoy la termino yo y yo y la dejo lista si tal o subo una una partida ganándola con con la con esta clase vale y lo segundo que os quería enseñar vale es un nuevo evento que en inglés se llama prop hunt challenger y en modo español vale en español se llama cazando objetos cazando obsequios o algo así vale juega y se consigue jugando una partida una partida en este modo dos partidas en este modo ganando una partida en este modo en este modo ganando dos matando a 10 y matando a 20 en cualquier modo vale imagino que en cualquier modo modo multijugador así que nada vamos a poner una partida del prop hunt challenger vale que caza de objetos y a ver qué os parece bueno empezamos vale empezamos desde el principio humanos primero contra objetos que los objetos también son personas vale vale hay que encontrar a los objetos vale sin más ellos van sirvando y nosotros tenemos que encontrarlos y ellos pues pueden elegir ciertos objetos y tirarnos una flashbang vale pero nosotros tenemos que destrozarlo así que vamos al lío a ver qué tal no prometo no prometo eh que ganemos la partida vale si si es graciosa pero no prometo que ganemos la partida vale es como es como como jugar es como es como igual al escondite oh ahí hemos encontrado ahora mismo encontrónos esto pero ahora mismo no nos está sirvando nadie no sabemos no nos está sirvando estamos cerca ah bueno joder claro era eso tío joder pues le he disparado unas pocas veces pero no había manera eh vamos un segundo quedan todavía tres objetitos más si hay tres objetitos más voy a probar a ver si se han movido y están por aquí este puede ser no cada 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 tiempo cada tiempo que ellos están escondidos cada tiempo que ellos están escondidos es punto que van ganando eh que no se tío donde carajo puede estar loco loco no lo encuentro tío es un modo un poco troll vamos a mirar todo tío es que no nos están sirvando siquiera joder pues es difícil eh es complicadete eh es complicadete es complicadete hay varias rondas vale de búsqueda vale se están escondiendo se esconden durante 15 segundos es decir es como un eh no deja de ser un jugar al escondite pero con piezas que te van sirvando no os prometo ganar vale pero pero es un modo gracioso no me gusta mucho no me gusta mucho pero no deja de ser un modo gracioso yo no creo que lo juegue mucho más de después de grabar el vídeo pero vale ahora no majo váyatela voy para allá que es donde salen eh esto que es voy a mirar ve como antes ah bueno es que le ha puesto le ha puesto a la persona de prueba porque puedes poner he puesto ahí un balón tío what the fuck uno de ellos tiene que ser un balón tío estoy seguro no hay sirvidos tío es un modo raro es un modo rarísimo tío no hay no puede ser escucha sirvidos tiene que estar cerca estoy escuchando sirviditos tienen que ser por aquí no tienen que estar muy lejos tío oh hijo de puta jajaja 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 no sabía que se podían coger no sabía que se podían coger ee voy a coger lo más piquiño que haya no sabía que se podían coger ee vale podemos poner duplicado yo jajaja y me quedo La esquina. Bueno, nos quedamos en la esquina, ¿vale? Y hay que aguantar todo lo que podamos, ¿vale? Sin más. Qué paranoia, tío. Hay que sobrevivir todo lo que podamos, ¿vale? Creo que cuanto más tiempo sobrevivamos, a diferencia de los compañeros, no quiero mirar, ¿vale? Porque si miramos, la caja cambia de posición. Entonces no quiero que parezca nada. Este es el modo. Esto es así, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Que no sirve, ¿eh? Callado. Van a subir, tío, ¿no? ¡Qué cabrón! Hay un objeto moviéndose ahí. ¿Lo veis? Ahora vemos a los amigos, no vemos a los enemigos. Vemos a los del equipo. What the fuck? Qué paranoia, tío. Es un modo un poco raro, ¿eh? Es un modo... Un poquillo rarito, la verdad. Esta es la última ronda ya, creo, ¿eh? Vale, seguimos sobreviviendo. Nadie sube aquí. No sé por qué tardan mucho en subir a este sitio. Vienen ya, ya vienen. Ya vienen ahí porque los escucho. Vienen ya, vienen ya, vienen ya. No, no, no. No, no. What the fuck? Es odio, ¿eh? Es un modo... Es un modo un poco troll. Bueno, vamos a dejarlo por aquí que simplemente... Simplemente os quería enseñar este modo de juego como era, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. El modo es un poco trocho, ¿vale? Simplemente por si queréis jugarlo como tal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.